Con más de 5.000 servidores públicos, la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal ha implementado un plan de coordinación institucional de que los municipios trabajen a un mayor desarrollo. En recepción, los servidores públicos reciben información sobre los trámites y cursos que se llevan a cabo. En fortalecimiento municipal se gestionan capacitaciones y en el Departamento de Estudios e Información se brinda asesoría sobre la elaboración e instrumentos de los planes municipales, así como el área de credencialización que impulsen el desarrollo de Veracruz. ¡Gracias!